Pero hablando de música, nos dejamos con la música de la marca de Tierra Caliente Yes, y el toma cada vez más fuerte, gracias por acompañarnos esta semanita, los queremos Buen fin de semana Es entre la mente, y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte No temas que al amarnos, se nos pierde la mente Pune tu cuerpo a ti, hasta ser uno mismo Y mírame a los ojos, y esclama a tus mis Que cada pensamiento, se despierte desnudo Y un manantial sin presa, se fluye entre los dos Y serte completa, contigo hasta morir Y cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte ¡Apor! ¡Apor! ¡Gracias!